Buenas tardes, mi nombre es Oscar. ¿A qué departamento va? Lo que usted acaba de ver es una nueva tecnología que llega al país. Un conserje virtual que responda a sus necesidades, pero de manera remota. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo está? ¿Bien y usted? Muy bien, gracias. Así es como opera este nuevo sistema. Oscar es el hombre detrás de esta pantalla, quien está a cargo de recibir a cada residente o visita, pero desde otro punto de la capital. Es más práctico, es más seguro para la persona también, por el tema de noche. Y la gente lo encuentra novedoso y lo encuentra moderno. Esta innovadora medida está implementada en un edificio de la comuna de la Florida, en calle Juan Pineda, para ser exactos. De día sigue funcionando la conserjería que todos conocemos, y de noche opera el conserje virtual. El conserje empezó a estar operativo a finales de marzo. Es simpático entender que la gente igual le habla a Oscar, se para al lado de él como si fuese real. El conserje virtual está funcionando solamente en horario nocturno. Lo que se quiere lograr es que la conserjería sea digitalizada en las 24 horas del día. El conserje virtual poco a poco se ha ido apoderando de los edificios en el país. La idea de esto es la reducción de costos. Acá le mostramos cómo opera este sistema. ¿Podemos activar la sirena, Oscar, por favor? Y si la comunidad es muy pequeña, normalmente los gastos comunes se elevan mucho. Y se imposibilita la posibilidad de tener conserje 24-7, que es lo que a la mayoría de la gente le gusta. Cada vez esta va a ser una tendencia más grande. ¿Por qué? Porque igual puede disminuir bastante los costos en la administración de un edificio. Los más beneficiados son los propios residentes, quienes viven diariamente esta experiencia. Bastante aceptable, no ha habido mucho problema. Creo que ha sido una buena experiencia, algo novedoso, pero ha sido buena. Uno solamente con apretar un botón puede conversar con la persona y obtener las mismas respuestas que tendría acá en directo, por así decirlo. Una tendencia que eso sí puede estar afecta a problemas. Permite una economía en el valor del gasto común finalmente, pero que puede generar flancos de seguridad que hoy día están cerrados y que se abran. Tomando en cuenta también que el conserje al estar de turno realiza una serie de funciones, no solo el control de acceso. Cualquier falla, ya sea de electricidad, ya sea de conectividad a internet, ya sea un problema de software o problema de ciberseguridad, que todos los sistemas que están conectados a la red pueden tarde o temprano sufrir este tipo de ataques, estos sistemas también pueden ser vulnerados. Un nuevo sistema tecnológico que poco a poco irá en ascenso en el país y que es una réplica a lo ya implementado en Argentina, con una nueva técnica de conserjería remota cuyo fin principal es la reducción del gasto común. Gracias.